Y un intendente formoseño atropelló y mató a dos jóvenes salteños. Esto fue en la Ruta Nacional 81. Las víctimas son dos hermanos de 12 y 14 años pertenecientes a la etnia huichí. El jefe comunal Víctor Pérez se desplazaba en su camioneta desde Poco de Maza hasta Orán, justamente cuando chocó la motocicleta en la que viajaban los chicos. Las pruebas de alcoholemia serían positivas. Este intendente fue vinculado con narcos en 2014, cuando en su camioneta encontraron paquetes de droga.